El director de la DNIC en el norte del país, su comisionado de policía, Carlos Rivera Licona, manifiesta que habrán sorpresas en los próximos días, cuando se continúen realizando algunas capturas en los involucrados en la muerte del empresario Mario Verdial y dos personas más. Las investigaciones continúan, seguimos haciendo nuestra labor investigativa y como usted lo ha manifestado, ya se ha dado respuesta contundente de lo que hemos avanzado hasta el momento en las investigaciones, ya la captura de dos personas que estuvieron involucradas en este hecho y por consiguiente hay más personas que participaron en el hecho directa o indirectamente y en eso estamos trabajando ahorita, documentándolo bien, trabajando lo que es todas las secciones de inteligencia, lo que es el estado de Honduras, trabajando lo que es, todo lo que es operadores de justicia, lo que es la fiscalía, los juzgados, en un solo mancomunado y aportando nosotros todas las pruebas, todos los indicios necesarios para que estas personas puedan ser permanentes su estadía, lo que es donde están ahorita en sus centros penales y nosotros, como le digo, aportando todas las pruebas periciales, documentales para que una investigación contundente, profesional y con todos los elementos probatorios, necesarios para que estas personas no salgan del presidio. Es que es lo importante de darle un mensaje a lo que es la ciudadanía, que es un nuevo rol que está dando la policía, la policía nacional y en este momento todo lo que es la policía nacional estamos trabajando en eso, en la transparencia, que es lo que es la superioridad, ha manifestado, lo ha demostrado con el señor ministro que acaba de asumir, esa es la responsabilidad que tenemos de que si estamos dentro, permeados por la delincuencia, que si tenemos algún infiltrado que lo descubramos y lo presentemos a los tribunales competentes que ellos sean los encargados de juzgarlo. Y en esta oportunidad cayó uno de nuestros miembros que se logró infiltrar o lo lograron infiltrar de estos grupos organizados y nosotros, por lo consiguiente, estamos todas las secciones de inteligencia, todo lo que es la policía nacional trabajando en eso, que si hay un elemento de nuestra policía nacional involucrado en un hecho delictivo, no se le va a apañar, no se le va a cubrir. Y eso que tenga plenamente la ciudadanía, que vamos a estar trabajando en ello para que, como le digo, ganamos la confianza de la ciudadanía y que ellos vuelvan a creer en nosotros. Porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero, les informó Eddie Andino.